La sesión de instalación 1 de marzo del 2021 siendo las 10 horas con 35 minutos en cumplimiento a las decisiones y procedimientos electorales 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en términos del acuerdo IEPCO CG05-2020 por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales y a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el proceso de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19 para el día de hoy, 1 de marzo de 2020, décimo noveno Consejo Distrital Electoral, en sesión virtual a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que procedo a pasar lista de asistencia. Consejero Presidente Felipe Zuno Sánchez. Presente. Secretaria Donajía Mora Hernández Soto. Presente. Consejera Electoral Guadalupe Marisela Jiménez Clímaco. Presente. Consejera Electoral Benzelina Almora Reboredo. José Antonio Santiago Mayo. Presente. Miguel Ángel Ramírez Santiago. Presente. Representaciones de los partidos políticos. Lázaro, Partido Nacional, Lázaro Esprenza Martínez. Lázaro Esprenza Martínez. Muy bien. Partido Verde, Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Representante del Partido Verde Ecologista de México. Representante del Partido Movimiento Ciudadano. Representante del Partido Unidad Popular. Representante del Partido Nueva Alianza Oaxaca. y representante del Partido Fuerza por México. finalizó el pase de lista. Consejeras y consejeros electorales. Así como a las representaciones de los partidos políticos, esta presidencia se permite declarar la exigencia del coro ilegal. habiéndose declarado la exigencia del coro ilegal, siendo las 10 horas con 39 minutos, de lunes de marzo de 2021, y conforme lo dispone, como lo dispone el artículo numeral 1 de la ley 16 de los sentimientos electorales del Estado de Oaxaca, que instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, daré lectura y cometeré a consideración al proyecto del orden del día correspondiente. Como punto número uno, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 19 Consejo Digital Electoral. Punto número dos, instalación del 19 Consejo Digital Electoral con cabeceras a Inacruz e inicio de las actividades de la preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del Consejo Digital Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Ha sido aprobado por... Cuatro votos, el orden del día. Estamos en el desarrollo de la sesión como primer punto del orden del día. Tenemos fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobernado de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General de Institución Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de Acuerdo IEPCO-CG-17-2021 porque se aprobó... Se aprueba... ... 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 Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto del día tenemos instalación del 19 Consejo Social Electoral con cabecera Sallina Cruz e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las etapas del proceso electoral local ordinario. 2020, 2021, para la elección de diputados y diputadas al Congreso local, por lo que les voy a pedir a todos pónganse de pie, siendo las... ¿Se ponen de pie? En las horas, con 43 minutos del día 1 de marzo del año, se declara formalmente instalado el 19 Consejo Digital Electoral con cabecera Sallina Cruz. Con ello, en la actividad de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, para la celebración de la elección de diputaciones al Congreso con el deseo y la convicción de todos los que presentamos, nos conduciríamos con apego a los valores de la democracia, que nos respete al Estado de los derechos, el acceso de la tolerancia y el respeto, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, calidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, teniendo cuentas de nuestras actuaciones con tal transparencia ante el Instituto de Estado Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Solicito a la secretaria de este Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. Consejero Presidente, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. No habiendo otro asunto que captar, clausulo la presente sesión de instalación, siendo las 10 horas con 44 minutos del día 1 de marzo de 2021, e instruyo a la secretaria levantar el acta de correspondencia. Muchas gracias por su asistencia. Éxito en sus trabajos. Felicidades. Muy buen día. Hasta pronto. Gracias, magistrada. Gracias. Gracias.